Música Bienvenidos a una emisión más de Quasar TV, las noticias en exclusiva por Vimorelia.com Durante el 2008, la Comisión Nacional Forestal destinó 242 millones de pesos como apoyo a 4.618 proyectos forestales que se realizan en 98 municipios de Michoacán. Con un total de 3.047.770.330 pesos, cerró el 2008 la Secretaría de Desarrollo Social. Programas como 70 y más, estancias infantiles, 3x1 de migrantes y el de oportunidades, se incrementaron este año en más de un 50%. La deforestación en Michoacán es prioridad de los gobiernos federal y estatal, por lo que la recuperación de áreas naturales ha sido constante y va en aumento. Así lo aseguró el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Luis Martínez Armas. La titular de la Secretaría de la Mujer en el Estado, Cristina Portillo, informó que para el 2009 se apostará más en la salud femenina, así como en evitar la muerte durante el parto. Michoacán recibirá más de 80 millones de pesos para potencializar la Ruta Don Vasco, la Ruta de la Salud, el País de la Mariposa Monarca, Pueblos Mágicos y la Costa, por medio del Consejo de Promoción Turística de México, el Fideicomiso de Promoción Turística del Estado y las aportaciones directas del gobierno estatal. Del 20 al 23 de diciembre se llevará a cabo la 36ª Feria del Pan y del Aguacate en el municipio de Tingüindín, que tiene como objetivo incrementar la venta de estos productos. La Secretaría de Turismo en el Estado, en coordinación con la Secretaría de Cultura, organiza la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán. Se realizará el próximo 19 de diciembre en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud en Pátzcuaro, el 20 en Tlalpujagua y el 21 en Cuitseo. Sinzunzan, lugar de Colibrís, antigua capital del reino Purépecha, fue fundada por el rey Tariakuri hacia 1325 en la ribera del lago de Pátzco en el Michoacán, y al día de hoy es uno de los principales atractivos del Estado. Además, este lugar posee un centro ceremonial majestuoso conocido por sus cinco yácatas, que eran las bases de los templos dedicados a la adoración de los dioses principales del pueblo tarasco.